La ex primera dama Pilar Nores descartó haber recibido financiamiento de la empresa Odebrecht luego de una denuncia del seminario Hildebrandt en sus 13, que reveló donaciones a su ONG, Instituto de Trabajo y Familia, entre los años 2006 y 2011. Quiero reírme y quiero, como todos ustedes, esperar que el país llegue adelante. Así respondió la ex primera dama Pilar Nores ante una denuncia que la acusa de haber recibido en los años 2006 y 2011 donaciones de la empresa Odebrecht a su ONG, Instituto de Trabajo y Familia. Según refirió, su ONG recibió en total cuatro cheques valorizados en 35 mil dólares de la constructora brasileña, hoy investigada por pagar coimas a altos funcionarios de varios países, entre ellos el Perú. Yo no creo que para una obra de 30 millones de dólares, el hecho de que una empresa haya aportado cuatro cheques por 35 mil dólares pueda decirse que ha financiado, no es de ninguna manera. Nores dijo que esto representó solo el 0,7% de donaciones que recibió la organización de la que estuvo a cargo. Manifestó que estas especulaciones buscan perjudicar al expresidente Alan García. Bueno, todos sabemos que cinco años de crecimiento hay mucha gente económico persistente, hay mucha gente que no lo perdona. Entonces por todos los medios están tratando de involucrar al presidente Alan García y ahí obviamente yo he sido parte de su entorno. La ex primera dama sostuvo que estas donaciones fueron recibidas durante una teletón en la cual participaron otras empresas que aportaron montos más altos. Gracias. Gracias. Gracias.